Muy buenas a todos, soy Overkiller y hoy veréis el unboxing y preview de lo que ya os había dicho y supongo que estabais esperando mi nueva tarjeta gráfica, la Gigabyte GTX 780 GHz Edition, una auténtica bestia, ya os lo digo. Y bueno, primero vamos a ver la caja que no hay mucho que decir, ya que es el mismo tipo de caja que el resto de tarjetas gráficas de Gigabyte en oscuro, en tonos negros y en morado y azul del ojo de Gigabyte como viene siendo habitual y en cuanto a las características más importantes de esta 780 es, como estés viendo ahí, el sistema de reflexión Windforce 3X que le otorga una capacidad de refrigerar hasta 450 vatios de calor algo que la convierte en una de las mejores del mercado y de lo que Gigabyte obviamente está muy orgullosa. Otra de las características más importantes, si no la que más, diría yo la que más, es el overclock que tiene esta versión, la GHz Edition respecto a la versión normal que es nada más y nada menos que del 19% en cuanto a las frecuencias, la versión normal tiene unas de 863 MHz de Core y 900 de Boost y esta versión, la GHz Edition tiene nada más y nada menos que 1020 de Core y 1072 de Boost que como ya os he dicho supone un overclock del 19% y lo convierte en la 780 más rápida actualmente, así que es una auténtica barbaridad, una auténtica bestia esta gráfica en la parte posterior de la caja como habéis visto ahí, se muestran en detalle el funcionamiento del disipador de Windforce 3X, tres ventiladores ya sabéis dispuestos no totalmente planos sino en una forma así un poco inclinada, triangular, que lo que hace es que mejora mucho el flujo del aire y pues le otorga pues estas buenas temperaturas a las tarjetas de Gigabyte, también se mostraban en varios idiomas los requisitos de la tarjeta gráfica y bueno por último es una tarjeta que tiene 3 GB de memoria GDDR5, sacamos ya la caja del embalaje y bueno es una caja negra como veis ahí muy suave y muy mate y muy normalita la verdad, no nos vamos a engañar, yo creo que es el mismo tipo de caja que el resto de tarjetas gráficas y algo que me mosquea un poquito ¿no? porque esta tarjeta gráfica de gama alta, 500 euracos de gráfica señores, si si 500 pues podrían haberse currado un poco más el embalaje ¿no? por ejemplo las tarjetas de MSI pues viene mucho más cuidado todo es un tipo de caja diferente que el resto de tarjetas, bueno eso es algo que me hubiera gustado también que lo hubiera hecho Gigabyte pero no es el caso así que bueno ¿qué vamos a hacer? en cuanto a los accesorios ya estáis viendo ahí que no son muchos simplemente son dos adaptadores Molex de 8 pines, una guía de instalación rápida que viene en muchos idiomas ahora vais a ver cuántas páginas tiene y nada más el CD de drivers que no lo vamos a usar ya sabéis porque drivers los descargamos de la página oficial de Nvidia ya que es ahí donde están los últimos y los más actualizados así que ya veis poco que decir en este aspecto del embalaje y la caja son los mismos que el resto de gráficas de Gigabyte y los accesorios pues son poquitos, ni siquiera viene un adaptador de DVI a VGA que mi antigua gráfica si que venía uno pero bueno ¿qué vamos a hacer? ya os digo, esto si que me gustó la verdad se notaba que venía bien protegida el plástico este, la goma espuma era bien gordita y bueno venía bien, bien protegida la gráfica eso sí y aquí estamos ya con la tarjeta gráfica en sí que como no viene envuelta, bueno viene dentro de una bolsa antiestática para protegerla de eso, de la electricidad estática y bueno lo primero que notamos es el peso de la tarjeta la verdad que pesa bastante la verdad y aquí está mirar que absoluta maravilla, que preciosidad no se puede negar que actualmente esta es una de las tarjetas gráficas más bonitas por lo menos es lo que dice mucha gente y que mejor van a quedar en la mayoría de nuestros PCs o custom PCs ¿no? el color negro pues combina con todo ya sabéis así que la verdad que a mi me gusta muchísimo y me uno a esa opinión de que es una de las más bonitas bueno en cuanto al disipador es el mismo exactamente que el de la versión normal, o sea no la versión gigaer sino la versión normal lo que sí que cambia es el backplate, lo que estáis viendo justo encima, justo en el lado contrario de los ventiladores la parte superior, ese backplate negro que le han puesto es nuevo de esta versión gigaerse edición que lo que ayuda, que lo que hace es ayudar a la refrigeración y mejora la robustez de la gráfica bastante lo hace una gráfica mucho más robusta, veis ahí los tres ventiladores de 8 centímetros cada uno y los cinco headpipes de 6 milímetros que vais a ver ahí de cobre, mi anterior tenía dos así que ya veis la diferencia ¿no? esta tiene cinco headpipes de bien gordos de 6 milímetros así que bueno, en total mide 29 centímetros de largo 29,3 creo que es, es una gráfica bastante larga y ocupa dos slots como ya podéis haber visto ahí veis los cinco headpipes y vais a ver ahora, bueno ahí habéis visto el distintivo de gigaerse edición en la parte lateral y hay lo que decía los dos conectores de 8 pines que como podéis imaginar esta tarjeta consume bastante por lo que es necesaria una fuente de alimentación de calidad y por eso los 8, los dos conectores de 8 pines cada uno ahí veis los conectores para hacer un SLI, en total se puede hacer hasta una configuración tri SLI o sea poner tres gráficas en SLI y aquí estáis viendo más de cerca lo que os decía antes el backplate negro, muy suave y muy bien el acabado ¿no? está todo muy 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 bien y ahí el detalle también de las letras de gigaerse edición, la verdad que muy 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 bonita las conexiones como veis ahí, dos entradas de VI, las típicas, un display port y un HDMI y una rejilla como veis ahí para poder expulsar la tarjeta gráfica, el aire de los ventiladores que no solo lo hace por la parte posterior de ahí sino también lo hace por la parte, por uno de los laterales no por el lateral donde pone el distintivo de gigaerse sino por el contrario y aquí estamos ya viendo la tarjeta gráfica y bueno en cuanto a rendimiento pues en consumo consume unos 110 vatios en needle en el escritorio y 450 más o menos a full estresándola con el programa FURGMARK que lo que hace es eso, estresar la gráfica al 100% no así la CPU pero sí la gráfica y llega a unos 450 más o menos vatios de consumo temperaturas unos 30 en needle y a mí no me ha llegado por ejemplo en Battlefield 4 a full no me ha llegado ni siquiera a los 70 grados así que está súper súper bien el rendimiento en general está casi a la par que una 780 Ti que es la más potente de NVIDIA así que bueno es espectacular una tarjeta gráfica que casi llega al nivel de la 780 Ti y también al de la 290X que son las dos más potentes del mercado por 500 euros que me ha costado pues la verdad que está muy bien el rendimiento está muy bien y el overclock pues eso que la potencia muy muy mucho esta tarjeta gráfica y ahí veis mi antigua tarjeta gráfica la 68-70 una gráfica de gama media nada que ver con esta 780 pero que en cuanto a dimensiones pues podéis ver que son muy parecidas las dos miden 29 centímetros las dos ocupan dos slots y el disipador sí que hay diferencias el de mi anterior gráfica pues era ahí uno parece de metal pero no lo es es de plástico y bueno los conectores el mío utilizaba dos de seis pines si no recuerdo mal y bueno el backplate era azul bastante feo la verdad nada que ver con esta bestia que madre mía estoy súper encantado así que nada poco más que decir sobre esta tarjeta gráfica si tenéis cualquier duda ya sabéis podéis pasaros por mi foro de hardware para preguntar que compréis elegir para un pc que os vais a comprar y que no sabéis cuál es elegir o cualquier duda de hardware y para cualquier cosa urgente pues me podéis seguir en twitter lo tenéis todo en la descripción nada más nos vemos en el próximo vídeo espero que os haya gustado votar, comentar y un saludo a todos adiós ¡Suscríbete al canal!